¿Sabías que a la reina Isabel II de Inglaterra le hicieron un Habano en su honor? Habanos en el 2018 decidió hacer una edición regional en Inglaterra para la reina. La marca era el rey del mundo y la habitual era la reina, que es un laguito número uno, muy parecido al coiba lancer. Se hicieron poco más de 3.000 cajas y solo se vendía exclusivamente en Inglaterra, que era muy difícil de conseguir. Pero fuera de esos puros de mercado, el gobierno cubano, tanto al gobierno como a la monarquía inglesa, enviaba puros como regalo de protocolo. Aunque no hemos tenido la suerte de tener los puros de la reina, os vamos a mostrar aquí dos joyas de la Casa Real Española regalada por el gobierno cubano para los reyes españoles.